Hola a todos los seguidores de mi fanpage, de mis grupos, de mis redes sociales, de mi whatsapp, de mi grupo de whatsapp y todo lo demás. Se ha grabado un libro para comentar sobre mi libro. Resulta que soy un niño, orientación poética como nueva disciplina, porque es Ignacio, Manzana, Biblioteca y Mainfulness. Primero que todo el título, Resulta que soy un niño, proviene de dos lugares, de dos hechos. Primero, del poema de Zulizano que se llama La conquista de la inocencia, que se lo recomiendo, no se lo voy aquí a recitar, no me lo se me mola tampoco, pero no se lo voy a recitar, pero se lo sugiero, un muy buen poema que recomiendo que busquen, que se llama Resulta que soy un niño, Conquista de la inocencia, Jesús Lizano. Y el otro es por el hecho que me contó un sacerdote que se le murió, que se le suicidó un monaguillo de 12 años, al que yo le dediqué unos comentarios. Decía, maduramos por fuera, pero por dentro seguimos siendo niños, no expresarlo, a eso le llaman madurez. Bueno, esa es la primera parte del título del libro, Resulta que soy un niño. La otra parte, orientación poética como nueva disciplina. Se iba a llamar a un principio, asesoramiento poético como nueva disciplina, imitando o copiándome del asesoramiento filosófico, de la doctrina del asesoramiento filosófico. Yo como que quería hacer algo más original, le puse orientación poética como nueva disciplina y no asesoramiento filosófico. Asesoramiento filosófico cada día hay más, y yo doy asesoría filosófica. Pero también la poesía es importante, porque la filosofía habla de el amor a la sabiduría. So, filosofía, amor a la sofía, filosofía, sofía, sabiduría, filo, amor, filosofía, amor a la sabiduría, así etimológicamente. Mientras poesía, una de sus asesiones que más me gusta es fabricar, hacer, belleza y demás. Pero lo que más me gusta es dar luz, y a esa es a la que yo me refiero, cuando hablo de poesía en mi libro. Bueno, etimológicamente cada vez que hable o de poesía en mi libro, a los que hago referencia a ese hecho de dar luz. Y el siguiente, el siguiente sustitulo del libro, ¿Por qué gimnasio? Me parece indispensable, para mantener la salud y la vitalidad y la vigor, para estar vigorosos. Para tener, estar esbelto y tener una mejor apariencia. O sea, hacer gimnasio cada día, la mayor cantidad de veces que podamos, y cada vez que podamos, si podamos hacer una hora al día, dos, tres horas al día, mejor. Nadie le hizo daño hacer tantas gimnasias. El otro tema es, ¿Por qué manzana? Bueno, la nutrición de la manzana es importante. La nutrición de la manzana es importante, es el vegetarianismo a lo que me refiero en ese aspecto. A una organización llamada PETA, para la que le he escrito algunos artículos. PETA, una organización que defiende a los animales, que si fuera por organizaciones como esa, hoy no nos hubiera pasado esto del coronavirus. Por eso el coronavirus sabemos que fue una zoonosis, una transmisión de animales a hombres. Y hay mucho que hablar ahí, vamos a ver si me desvío un poco al tema, porque voy a improvisar. Esto de este tema de la zoonosis, se sabe que en China no hay que ocupar a los chinos. Me parece a mí, cualquiera puede cometer una equivocación. Cualquiera comete una equivocación como esa, y menos con un virus que es invisible a la vista. Aunque se dice que los chinos tuvieron que haber alertado antes a la Organización Mundial de Salud y le pusieron presión para que no se manifestaran y se diera a conocer el caso. Pero se dio a conocer el caso el 20 de enero, que era de transmisión de humano a humano. Supuestamente los documentos oficiales que se ven en la prensa. Pero antes de eso yo sí estaba informado que en el Washington Post había salido un informe de un turista estadounidense que se quería ir a China. Y le dio el informe en el Washington Post a principio de enero. Y no quiso ir allá a China porque ya sabía de la enfermedad. Así que hay que tener cuidado con lo que dicen los medios de comunicación, que los medios de comunicación mienten. Los medios de comunicación mienten descaradamente. Decía Feynman. Esto. No hay que creerle a los medios de comunicación que la gente le crea a todo lo que sale en la televisión. Porque hay un libro que se llama. La guerra del golfo no ha tenido lugar. Pero esa guerra del golfo que no ha tenido lugar. Decía el libro así porque me hicieron ver lo que ellos querían que se viera. Y en las guerras ellos hacen ver lo que ellos quieren que se vea. Y eso es lo que les cucede a las comunidades que pertenezco a los target individual. Esto. Ellos hacen ver lo que ellos quieren que se vea lo que ellos quieren que la gente vea. Y juegan sucios. Juegan muy sucios como un jabalí. Y que más en virtud de eso esto. En la otra parte es la... Bueno. Siguiendo hablando de eso. De los medios de comunicación. Fue tanto así el... El libro este. Que mencioné. Que es como el del 11 de septiembre. Ahí nadie vio nada. Ahí también fue un engaño. Cualquiera por decir esto puede... Amanecer muerto. Así que hay que tener cuidado cuando uno habla de estas cosas. Pero uno habla porque uno tiene que decir la verdad sobre todas las cosas. Yo estudié filosofía. Y en la filosofía me enseñaron a perseguir la verdad. Como... Como kantiano. Como un amoniano. Como socrático. A buscar la verdad sobre todo. Y esa es mi formación. Formación filosófica. Yo no me entero de las cosas por la televisión. Yo no veo noticias. Yo no veo... Yo no veo... Un medio de comunicación. Yo no me informo por diario. Bueno, sí. Me informo por unos diarios. Un diario. Pero veo nada más. Y lo veo... Veo 3, 4 noticias de eso al día en promedio. Y cuando se me hago una idea del mundo. Entro al foro. Ahí sí debato. Y ahí me entero lo que sucede en el mundo. Así yo me informo. Pero como tengo una formación filosófica. Sé pensar. Y sé que no existen hechos. Sino interpretaciones. Y hay que saber que... Bueno, sí existen hechos. Pero hay cientos de miles de interpretaciones de ese hecho. Y entonces hay que saber que de esas interpretaciones... Cada quien tiene una interpretación. Hay que saber que esa interpretación es la de esa persona. Bueno, eso es lo que quiero hablar en referente a... A lo medio de comunicación. Porque esto va a ser así. Voy a publicar varios. Voy a empezar a escribir. Voy a empezar a hablar improvisadamente. Como hablo aquí en mi... En mi grupo de WhatsApp con los que yo comunico con mi compañero. Lo que comunico y lo que hablo con ellos. En esta ocasión yo nada más quería mencionar mi libro. Pero yo hablo como de otros temas. No es la primera vez que hablo en mi libro. No hablo en mi libro generalmente. El otro aspecto es... Biblioteca. ¿Por qué biblioteca? Es esencial para culturizar la mente. Para saber lo que... A muever a nuestra mente. Y no pasar a ser el ridículo. Pero no es nada más aprender. Sino saber aplicar lo que uno aprende. Esa es la clave de todo. Mucha gente no aplica lo que aprende. Nada más aprende y absorbe conocimiento. Pero no aplica lo aprendido. Y eso es un grosso error que me parece a mí que se comete. Otro tema importante es el de... Menfunne. ¿Qué es Menfunne? Menfunne también se le conoce como... Introspección psicológica. O también se le conoce como... Meditación zen. Meditación budista. Transpersonalidad. Intrapersonalidad. Interpersonalidad. Meditación vedanta. Abaita vedanta. La que hace... Mi maestro espiritual. Que ya se me olvida. Como es la que hace la meditación que él hace. Que se llama... No se me acuerdo. Bueno, se me olvida porque estoy improvisando. Pero... ¿Qué hace esa gurú? Que hay maestro espiritual. Maestro espiritual vivía como los pobres. Yo no creo en maestros espirituales que piden dinero. Ni diezmos ni vivían como los ricos. No creo en maestros espirituales que vivían los pobres. Creía en Benedrosa que falleció. Maestro espiritual tremendo. Un conocimiento tremendo. Y en virtud de eso. Eso es básicamente lo que trata mi libro. Orientación poética como es una disciplina. Porque allí. Manzana. Biblioteca y menfune. Y el título es... Resulta que soy un niño. Porque creo que la inocencia es tan importante. Ya inocencia perdida en mi vida por muchos acontecimientos. Pero... Escribo lo que trato de practicar por lo menos... Hasta donde me sea posible. Y eso es lo que... Hay un tema. Y... No sé... De ánimo bajo. Te sirva para elevar el ánimo. Uno... Poema que puedo resistir así de memoria. Que me acuerde es... Así parcialmente es el de Miguel Hernández. Aceituneros altivos. ¿Quién levantó los olivos? ¿Quién levantó los olivos? No le levantó ni sus... No levantó la nada. No lo levantó el Banco Mundial. Ni la Organización Mundial de Comercio. Ni el Fondo Monetario Internacional. Ni el Banco Mundial. No levantó la mano. La tierra callada. El lomo del trabajador. Lomo de la espalda de la gente que trabaja. Que suda el proletario y el obrero. Así que... Eso es lo que quiere decir. El libro ya van 11 minutos. Estoy viendo aquí en la grabación. No quiero que se pase por mucho tiempo. Porque YouTube no va a permitir subir. Obvio tengo entendido que hasta 15 minutos. Y a esto a lo mejor le agrego una introducción. Así que ya lo voy dejando hasta aquí. Y voy a seguir grabando audio. Para... En todos los audios que se me ocurra grabar. Voy a seguir grabando audio. De todos los temas que... Actualidad. Ciencia. Filosofía. Política. Todos los temas que abarca la filosofía. Que son la lingüística. La ética. La lógica. La estética. La epistemología. La... La ciencia. La filosofía política. La metafísica. La filosofía de la ciencia. Y todos esos temas. Bueno, ahora sí lo veo hasta aquí. Nos vemos. Saludos. Que estén buenas noches. Que estén bien. Y espero que disfruten mi libro. Que lo voy a poner en audio. Lo pueden hacer gratuitamente. Está en Amazon también. Bueno, un saludo.